Hola mi gente, bienvenidos al programa Cocina Práctica y Saludable con Jenny Santana. Para mí es un gozo estar otra vez con ustedes para que hagamos una receta fácil, deliciosa y sencilla. Lo que vamos a hacer es un delicioso asado. Este asado que ya todos ustedes lo han visto ya en Facebook y ya vieron las fotos. Hoy lo vamos a hacer con ustedes. Lo que vamos a necesitar para nuestro asado es lo siguiente. Vamos a tener que utilizar 3 tazas de arroz integral cocido. Tengo 3 tazas de arroz integral cocido. También vamos a usar 4 slay de pan integral. Este pan integral yo lo pasé por el procesador de alimentos. También vamos a utilizar 1 taza de cebolla picada, 1 taza de cashew, le dicen también semilla de marañón, semilla de cajuir, una taza. Tengo aquí media taza de walnuts picada y aquí tengo una taza de apio. En la licuadora aquí tengo media taza de agua. Tengo aquí en la licuadora, acerca a la cámara mi amor. Aquí en la licuadora tengo media taza de agua y aquí tengo el morder donde vamos a poner nuestro asado que va al horno. Lo que vamos a hacer es aquí ya tengo el agua, media taza, ya ahí está adentro. Le voy a poner la semilla de cajuir y lo voy a licuar hasta hacer una crema. Aquí está ya nuestra crema lista y lo que vamos a hacer es vamos a agregar los ingredientes. Vamos a mezclar todo. El pan, vamos a mezclarlo bien con el arroz. Y también vamos a ponerle la guano, ya pasada por el procesador. La taza de apio bien picada. Y aquí también tengo la cebolla. También vamos a ponerle cucharadita y media de sal. Aquí tengo cucharadita y media de sal. Me estaba pasando aquí cucharadita y media de sal. Esta sal es sal rosada, sal de lixalaya. Entonces lo vamos a mezclar bien. Y vamos a agregarle lo que es nuestra leche. Luego que lo mezclemos bien, le voy a mostrar cómo debemos hacer el proceso. Y bien, entonces aquí ya está todo mezclado. La crema ya listo con todos los ingredientes. Y lo que vamos a hacer es, en este molde, vamos, este molde ya está engrasadito. Vamos a agregar la mezcla de nuestro asado. Que miren, déjenme decirle, usted no sabe lo delicioso que eso está. Se ve así un poco, ay, porque el color marrón y bueno, no tiene casti color. Lo vamos a decorarlo después que esté. Pero déjenme decirle que es un plato muy, muy delicioso. Ya luego le voy a mostrar cómo queda. Y ahí ya está listo, miren, va al horno. Ahora lo ponemos al horno a 350 grados Fahrenheit por 45 minutos. Ya después que esté listo en el horno, que pasen los 45 minutos, yo le voy a mostrar cómo va a quedar nuestro delicioso asado de fiesta. Y ya han pasado los 45 minutos, ya llevamos nuestro delicioso plato al horno. Ya lo hemos sacado y lo hemos decorado. Miren qué lindo y delicioso queda este delicioso plato. Este es un plato para Navidad, para Thanksgiving, para una fiesta muy especial, para el Día de los Enamorados. Estos, estas son las ocasiones en las que nosotros podemos disfrutar nuestro delicioso asado. Así que como ustedes pueden ver, ya ahí está listo, decorado con una crema blanca. Esta crema blanca que tiene ahí, está también en mi canal. Pueden entrar a mi canal y encontrarla. Esta crema blanca para ponerle ahí con pimientos. Y así le damos una decoración. Le podemos poner pimiento verde, el color que usted prefiera. Así es que ahí está nuestro delicioso asado. Espero que lo pueda disfrutar. Que Dios te bendiga. Bye.